A lo largo de 31 años el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, CODIUTAP, ha apoyado a ciudadanos y realizado aportaciones para el mejoramiento de las leyes, tanto en el Estado como a nivel nacional, señaló su asesor jurídico Efraín Rodríguez León. Luego de recordar que este 10 de febrero el CODIUTAP celebró su 31 aniversario de existencia, Rodríguez León indicó que su razón de ser es aportar y enriquecer algunos puntos dentro de las leyes, de acuerdo a las actuales necesidades de los ciudadanos. Y nosotros como parte de la sociedad civil y nuestra participación en espacios nacionales logramos meter una iniciativa ciudadana que posteriormente el gobierno federal en ese entonces la trajo y bueno, con la lucha de todos logramos que se creara la nueva ley de migración, que es la que actualmente rige. Aquí en Tabasco tuvimos una participación muy activa para que se tipificara en el Código Penal del Estado el delito de feminicidio. Acompañado de la directora de CODIUTAP, Leonor Ramírez Bautista, Rodríguez León indicó que la celebración de este año se realiza promoviendo el respeto a los derechos humanos y ofreciendo a los ciudadanos que así lo requieren el apoyo para cualquier necesidad que tengan en esta materia. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Flor García.